La vasculitis es una enfermedad autoinmune que compromete vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. Enfermedad que afecta a hombres y mujeres de nuestro país. Tema de conversión hoy día en nuestro programa. Ya estamos con Jimena Romo de la agrupación Vasculitis. Gracias Jimena por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias doctor. Feliz de que estés con nosotros. Ya está con nosotros el doctor Francisco Silva. Francisco, doctor, gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en la semana. Para hablar de un tema que yo los veo bien activos a ustedes en Vasculitis, en las redes sociales, hablando de lo que están haciendo, de eventos, de distintas campañas. Y coincidirás conmigo Francisco, antes de entrar a lo que es la enfermedad, que gracias a estos movimientos de pacientes hoy día también estamos ayudando a que ellos se mejoren. Creo que hoy día se ha tejido un puente en salud muy importante gracias a los pacientes que pertenecen a fundaciones, corporaciones y agrupaciones que están trabajando por sus derechos y por mejorar la calidad de vida. Definitivamente. Yo creo que las agrupaciones de pacientes son las que le dan visibilidad a sus condiciones y permiten ponerle un rostro a enfermedades que son poco conocidas, pero que afectan a gente como uno, digamos, que requiere tratamiento y apoyo estatal y de distintas instituciones. Hablar de la Vasculitis y para entrar en la definición, ¿cómo es esta enfermedad que afecta a estos vasos sanguíneos? No sé si tú podrías profundizar más en aquella definición. Sí, la Vasculitis son condiciones autoinmunes. La gente las conoce como reumatismo, por ejemplo, como son la artritis reumatoidea o el lupus, pero estas afectan los vasos que son los que llevan la sangre en distintos tejidos. La inflamación produce que estos vasos no pierdan la capacidad de cumplir su rol y eso afecta a los órganos. Exacto. Produce infartos, produce sangrados y distintas manifestaciones, muchas de ellas bastante graves. Importante lo que tú recalcas porque en este concepto del vaso sanguíneo es tan interminable, toda la anatomía está ahí regada por vasos sanguíneos. Entonces, claro, todos los de corazón, hablamos de los riñones, los pulmones, todos los órganos están relacionados con un vaso sanguíneo o una arteria o una vena. Entonces no se escapa nada. No, no se escapa nada. No se escapa ningún órgano. No se escapa ningún órgano. La variedad de manifestaciones incluye casi a toda la medicina. Claro. Y de hecho, todo tipo de pacientes de cualquier edad, desde recién nacidos hasta adultos mayores, pueden tenerla. Hombres, mujeres, estén jubilados o estén activos trabajando. Y afecta a todas las especialidades tan comprometidas. Claro. O oftalmólogos, todas. Cardiólogos, todas las especialidades. Ahora, la vasculitis puede debutar generalmente en alguna edad en específico, es más frecuente en alguna edad, tiene alguna relación al género, por ejemplo, es más frecuente en hombres, mujeres. Lo que ocurre es que la vasculitis es finalmente un grupo de enfermedades. Son 15 las vasculitis primarias y varias otras secundarias. Y claro, cada una de esas tiene un compromiso que es propio de niños. Por ejemplo, la enfermedad de Kawasaki, voy a dar nombres raros, da a recién nacidos. Las vasculitis asociadas a ANCA, como el Wegener, da a gente de edad media. Y hay otras vasculitis, como la tridia temporal, otro nombre raro, tercera edad, 65 años o más. Correcto. Jimena, ¿y en tu caso cómo parte o cuál es la vinculación con la enfermedad? Como empecé yo con mi enfermedad, bueno, empecé con una otitis. ¿Una otitis? Una otitis. Una otitis recurrente que no mejoraba. Estuve con varios antibióticos fuertes. No hubo mejoría, no hubo ninguna reacción. Mejoraba un tiempo, pero volví a recaer. Y finalmente hubo que traer el oído medio. Fue bastante duro para mí porque yo soy traductora. ¿Tuviste una cirugía? Tuve una cirugía. Pero después de tres meses se hizo biopsia. En esa época que yo estoy hablando del año 2007, no estaba el conocimiento que hay ahora. ¿Tan acabado? Es como vasculitis a nivel mundial, digamos, no solamente acá en Chile. Entonces no era una enfermedad tampoco que los médicos tuvieran presente, porque eso me dijeron mis médicos, este equipo, como decía el doctor, que al final a uno le afecta a todo. No era la enfermedad que tuvieran presente en la mente los médicos. Entonces pensaban en muchas cosas, muchos diagnósticos, pero no pensaban en vasculitis. Obviamente eso ha cambiado ahora porque... Incluso hemos tenido diagnósticos en tres meses, que es una maravilla. Esta vasculitis que toma el oído medio en ese tiempo, ¿ha tomado otros órganos? ¿Has avanzado a otras partes de tu cuerpo? Por el momento ha estado quieta. He tenido, digamos, alguna sintomatología, pero se ha podido controlar. Sí, gracias a Dios. Si hablamos del control, entonces, Francisco, ¿cómo es el control de esta enfermedad? ¿Cómo podemos, por ejemplo, Jimena hoy día, me imagino que está con un tratamiento, ¿cómo Jimena controla hoy día esta enfermedad? ¿O todos los pacientes que tienen vasculitis? Básicamente se requiere un contacto con el médico de la especialidad más relacionada al órgano comprometido. De acuerdo. En el caso de la señora Romo, otorrino, laringólogo. Correcto. Él probablemente va a tener que estar controlando cada tres o cada seis meses cómo está el nivel de inflamación, si es que hay algún nivel de secreción. Va a tener que estarla viendo, cómo se siente su audición. ¿Pero tiene un contacto con el reumatólogo? ¿Siempre el reumatólogo sigue siendo el doctor de cabeza de equipo? En muchos casos eso es así, porque las manifestaciones son de varios órganos, por ejemplo, riñón y ojo y oído, por ejemplo. Hay compromiso articular, hay compromiso general y muchas veces el diagnóstico nos llega a nosotros. Entonces, en la práctica uno tiene que empezar a trabajar con este concepto de equipo. De equipo médico. De equipo entre varias especialidades. Correcto. Y eso es muy importante. Esto pasa entonces por medicamento, por tomar medicamento. ¿Qué tipo de medicamentos son los que se utilizan para el tratamiento? Con el diagnóstico ya, digamos, bien sustentado, que muchas veces requiere un esfuerzo diagnóstico, exámenes que son difíciles de hacer, caros, o biopsias, que son también difíciles de hacer porque comprometen a un paciente que hay que estarle tomando una muestra, o los riesgos, etc. Pero ya después de superar esa fase, que muchas veces es la fase más difícil, hay pacientes que ven 15 médicos antes de poder llegar al diagnóstico. Es un peregrinaje de consulta y diagnóstico hasta llegar al momento final. Y ese periodo es un periodo duro. Después de lograr el diagnóstico, el tratamiento es con inmunosupresores, con remedios que bajan las defensas y que producen, digamos, la desinflamación del cuadro. Ahora, estos medicamentos que controlan tu sistema inmune, porque tu sistema inmune está totalmente disparado, ¿no es cierto? Y en el fondo lo que está haciendo el sistema inmune, que te protege, está atacando tus vasos sanguíneos. No reconoce tus vasos sanguíneos y los ataca. Claro. Estas, comillas, depresión médica, controlada del sistema inmune, también la hace susceptible o te hace susceptible a tener quizás otras infecciones, otras enfermedades, a lo mejor agarrarte un refri, una gripe más fácilmente. Además tienes que tener un calendario de vacunación también que te permita contrarrestar esto. O sea, eso también va cambiando en tu vida como paciente. O sea, la vida cambia, pero totalmente. Desde el principio, como decía el doctor, el peregrinaje, todo esto enfrentar. Yo era súper sana, mi familia es sana por ambos lados. Después descubrí que una abuelita mía tuvo un problema parecido al mío, que yo pienso que fue esto, claro. Entonces, claro, cambia totalmente porque en primer lugar uno ya no puede hacer las cosas que podía hacer. Tiene muchas limitaciones al principio. Los mismos tratamientos a uno la van, digamos, haciendo que requiera otros medicamentos aparte para contrarrestar, ¿no es cierto?, los efectos secundarios de esos medicamentos. Correcto. Entonces, uno tiene que aprender a vivir de nuevo otra vida en otro cuerpo porque ya no es mi cuerpo. Así lo sientes tú. Así lo sentí yo, claro. Y cuando le hablo a las personas que vienen conociendo también recién diagnosticadas, les digo eso. O sea, somos como la película, este cuerpo no es mío, pero hay que aprender a conocerlo porque realmente después que ya se calma la enfermedad, porque la enfermedad es tratable, es controlable y ahí ya uno aprende a conocerse en esta otra etapa. Francisco, tomando las palabras de Jimena, controlable, tratable, ¿qué existe de eso en la medicina hoy día? ¿Cómo lo podrías definir en cuanto a tratamiento? Yo diría que cuando uno tiene el diagnóstico ya logrado, muchas veces en ese minuto hay un control de la situación. Se empieza a aportar el tratamiento, el cuadro se desinflama, la función de los órganos empieza a recuperarse o se mantiene y en la práctica de Jimena hay una tarea que dura dos años, dos años y medio de controles regulares hasta lograr ojalá la inactivación de la enfermedad y poder ir distanciando finalmente los controles. Pero es un periodo de al menos dos años, dos años y medio que va a requerir un control regular. Con algunas dificultades como tiene que ver el hecho de los efectos secundarios a los remedios porque muchas veces hay resfríos más frecuentes, hay infecciones urinarias más frecuentes y hay que estarla enfrentando y cada vez uno va a tener la duda, el médico y el paciente también si no está volviendo la enfermedad o si es realmente una infección. Entonces hay trabajo que hacer ahí en ese periodo. En la reumatología y en general la medicina se ha avanzado mucho en medicamentos biológicos, en inmunoterapias, etc. Y muchas veces, y me he dado cuenta por las entrevistas que hemos hecho a muchas agrupaciones de pacientes que hay tratamientos que son increíblemente buenos pero son de un valor inalcanzable que uno dice ojalá pudiera hacerlo pero es imposible porque son cifras millonarias. ¿Pasa eso en esta enfermedad? ¿Hay hoy día productos que no tengamos en el país o productos que quisiéramos tener, por ejemplo, para mejorar la calidad de vida de los pacientes como Gimena y tantos más y que no los tengamos disponibles? Claro, nosotros justamente estamos en ese trabajo. Ya llevamos dos años, dos años, un poquito más en conversaciones con el Ministerio de Salud para ingresarnos a la ley de Cartes Soto. Pero nosotros como enfermedad rara además tenemos otra desventaja que es que no tenemos código. Para el sistema de salud no existimos. Correcto. Y tenemos un medicamento que es el que estoy usando yo ahora que es un biológico precisamente y el que me tiene viva realmente y cuesta 6 millones de pesos. Claro que es cada 6 meses pero ¿quién tiene un millón de pesos mensuales? Es un millón de pesos mensuales. ¿Y ese medicamento biológico lo consigues hoy día acá? ¿Lo tienes que traer? Él no. Este medicamento se usa para otras enfermedades reumatológicas. Está en la ley de Cartes Soto y está en el GES. Pero está para esas enfermedades. Ah, y estando la ley de Cartes Soto no se lo pueden otorgar a ustedes. No, porque ustedes no están codificados. No estamos codificados y la ley de Cartes Soto entra al medicamento no como se pensó originalmente con Cartes porque yo trabajé con él. Correcto. Que era un fondo de medicamentos que el medicamento estuviera disponible para cualquier enfermedad que lo requiriera. Exacto. Pero ahora es un pequeño GES. Es un pequeño GES que es el medicamento para una enfermedad determinada. ¿Qué posibilidades hay y cómo están trabajando ustedes hoy día para poder lograr esto? Que esté codificado en FONASA y que ustedes puedan adquirir este medicamento. Bueno, en primer lugar el medicamento tiene que estar aceptado, autorizado por el ISP. Ese es el primer paso porque no estando autorizado en Chile y este medicamento ha estado en estudio del 2015, creo que está en estudio. Y nosotros estamos aportando con estudios clínicos, especialmente de Estados Unidos, porque nosotros estamos conectados con la Vascular Agri-Found Division, que ellos trabajan con los centros de investigación, Clínica Mayo, Clínica Cleveland, de allá donde... Grande centro clínico. Claro, entonces ellos nos mandan la información, pero lamentablemente aquí no ha sido suficiente la información, no sé por qué. Francisco, desde el punto de vista médico, ¿qué nos falta? ¿Cómo lo ves tú como doctor? Doctor, realmente estos fármacos ya tienen, han cumplido varias de las etapas de estudios clínicos necesarios para demostrar que un remedio es útil. Estos remedios los que estamos conversando que son biológicos para Wegener, para enfermedad Wegener, que es un tipo de vasculitis, o para ateritis de celula gigante, que es otro, ya cumplieron esa fase, ya fueron estudiados, cientos de pacientes, las publicaciones hechas, y, por ejemplo, grandes instituciones como la FDA o como la EMEA han aprobado su uso. Así que hay acuerdos desde el punto de vista técnico general de que son utilizables en nuestro enfermo. O sea, desde el punto de vista del medicamento está aprobado, no es que tenga alguna restricción. No, 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 no hay ninguna duda de que para determinadas vasculitis, no para todas, hay utilidad demostrada. ¿Y qué pasa con ese tema que dice, Jimena, el tema del código de la codificación? Porque pareciera, finalmente, un tema tan burocrático, es decir, ¿por qué no le damos código y acceden al medicamento? Entonces, está en la ley. O sea, lo que ocurre en Chile es que hay aprobación también para su uso, pero lo que no ha ocurrido es que hay un paso, un, digamos, el ingreso a los programas de financiamiento para que se le aporte. O sea, nosotros en Chile podemos ocupar estos fármacos en gente que los puede pagar, digamos, o en instituciones que lo pueden hacer. El punto es que muchos de los pacientes requerirían este apoyo estatal de tal manera de recibirlo como parte de un programa. Que se ha ido, en términos concretos, cristalizando en Chile, como la de Ricardo Soto le hablaste. Exacto. Bueno, hay que esperar que finalmente se pueda acceder al medicamento y que ustedes puedan ingresar como codificación, como vasculitis. Pero también quiero resaltar otra área que es importante, lo que hacen ustedes, que es el tema de la educación. Muchos pacientes hoy día reciben el diagnóstico, Francisco, estarás de acuerdo conmigo, pero necesitan más que la información quizás del doctor, esta información como técnica que uno puede dar, ¿no es cierto? Es decir, mire señora, se inflaman los vasos sanguíneos, la parte inmunológica, uno puede explicarlo quizás en la consulta de la mejor manera posible. Pero es distinto conversar con alguien que vive la enfermedad, alguien que ha tenido que pasar por distintos procesos, y hay un trabajo muy bonito el que están haciendo ustedes en la agrupación. ¿Cómo pueden llegar las personas que tienen estos problemas a vasculitis Chile? Bueno, nosotros tenemos un grupo de apoyo en Facebook que se llama Fundación Vasculitis Chile, precisamente. Tenemos, bueno, yo, cuando vamos a los CEFAM, porque recorremos CEFAM, recorremos hospitales, dejando nuestro contacto telefónico. Ahí está la página, sí. Así que en cualquier, se pueden contactar con nosotros libremente. Y como dice usted, doctor, nos dedicamos a eso, a enseñarle a la gente a enfrentar esta enfermedad, a que es tratable, a que demora, pero hay que tener paciencia y a descubrirse esta nueva persona que va a nacer. Oye, siempre hacemos un llamado en el programa, bueno, a que usted visite la página, que pueda ayudar también. Pero aquellas personas que hoy día tienen alguna vinculación con la salud, doctor Silvio Francisco, aquellas personas que hoy día están estudiando, usted es joven, está estudiando enfermería, está estudiando medicina, está estudiando alguna carrera de la salud, iniciología, etc., nutrición, a que también se hagan voluntarios de estas agrupaciones, porque además tenemos que poner esto en el cerebro de los profesionales de la salud para que lleguemos a tiempo de los diagnósticos y uno pase lo que te pasó a ti hace años atrás, ¿no es cierto?, que se dieron muchísimas vueltas no encontrando esto. Nos pasaba a propósito de enfermedades similares, yo soy traumatólogo en el tema del lumbago, que cuesta pensar, de repente, un joven de 20, 31 años, en los problemas reumatológicos de la columna. Claro, definitivamente. Por ejemplo, que también en la reumatología también hay procesos inflamatorios en la columna, entonces abrir un poco más el pensamiento y apoyarnos con ustedes. A propósito de eso, fíjate, me ha tocado también de médicos que me dicen, oye, fue una charla, ¿con quién fuiste?, ¿a qué doctor? No, 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 no exponían doctores, exponían pacientes. Y creo que estamos viviendo una era muy rica en eso, donde los médicos tenemos la capacidad y la humildad, y eso es súper importante, de sentarnos a escuchar a las agrupaciones de pacientes, a que nos digan ellos cómo están sintiendo la enfermedad y cómo la viven. Así que, feliz de tenerla, Gemita Romo, de nuevo al programa, porque le hemos invitado a nuestras veces, y feliz de seguirla en sus redes sociales también. Muchas gracias, doctor. Y nosotros estamos haciendo la campaña de diagnóstico precoz, así que le agradecemos mucho este llamado a los profesionales que se sumen para difundir cómo poder, ojalá, diagnosticar lo antes posible. Están las inscripciones abiertas, chiquillos, estudiantes de la área de salud, directo con Gemita Romo, ahí a la página web, se pueden inscribir para ayudar. Doctor Francisco Silva, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, yo creo que es tremenda oportunidad esta, de poder estar en contacto con los pacientes y difundir estas condiciones de baja prevalencia. Exacto, y gracias por estar siempre en contacto también con nosotros y con sus pacientes. Vamos a hacer la pausa, hacemos la pausa, pequeña pausa, y hablaremos junto a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!